Soy Tony Meléndez. Mi voz seguramente la reconoces y quiero que también conozcas por qué quiero representarte. Sin importar mi origen humilde, muchos creyeron en mí y me tendieron la mano. Ahora la vida me ha dado la oportunidad de estar muy cerca de la gente y ha sido la mejor forma de conocerla. El vivir de cerca sus problemas hará más fácil llegar a las soluciones. Pido tu confianza y te digo que en esta gran oportunidad no voy a desafinar. Candidato a diputado federal por el quinto distrito. Coalición PRI Partido Verde.